hola amigos de youtube como están yo bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube hoy les voy a enseñar de un vídeo tutorial de cómo instalar sus autos para su gta san andreas irán mendega te explico en este tutorial les voy a mostrar de cómo instalarlos y así para no tener dificultades y después no me vayan a decir que yo los hice mal y después le dañe su gta no encuentro fallas en su lógica así que así que denle buen like comenten y suscríbanse al canal así que sin más que decir comencemos bueno enseñaré de cómo hacer este vídeo con facilidad y bueno será muy simple una vez desde que vieron mi vídeo entre el hamburguesa y murciélagos son mods es muy simple hacer esta instalación una vez que descargue en este archivo donde les dejé en la descripción de ese vídeo ahí tienen que ahí les dejará una carpeta bueno les dejará un archivo un rar ahí le dan de que dice el hamburguesa y murciélago tienen que darle clic derecho y estaré aquí pero en mi manera los 100 es que primero se me dañó el mouse un poquito el clic derecho de se mamó hace un año ya le dolen clic o pueden darle clic derecho y juntar como administrador y una vez que se cargue esto les dejará esto en la pantalla y aquí en el modelo para reemplazar pueden elegir el coche que sea único pero atención es recomendable de que hay que instalar el auto correcto porque si lo instala de otro modelo después dejaría el gta san andreas de funcionar digo de que dejaría de funcionar el gta san andreas y una vez de eso puede elegir en qué carpeta pueda hacer la instalación una vez de eso denle instalar y darle cerrar en la instalación y una vez de esto les dejará la carpeta aquí y una vez de eso les dejaré la descripción del obsesio y el editor para que instale para así usarlo es recomendable seguir mis pasos así que ir a mendega te explico dale a doble clic y dale en open y una vez que se abra tienen que buscar la carpeta de gta san andreas model gta3.img hay que dejar clave ahí mostran todos los archivos que están allí y no es eso dale en flecha abajo y que hay una carpeta donde dejaron su auto ahí instalado porsche modders y dale abrir y no es eso dale en save que significa guardar espera que se guarda y listo el auto está instalado así que bueno amigos de youtube espero que les haya gustado su vídeo si les gustó el vídeo dale like comente y suscríbete al canal para no perder mi último vídeo y activa la campanita para ver mis vídeos así que adiós y nos vemos en el próximo vídeo バイバイ no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.